misericordia nos permites estar aquí en este lugar señor apresura los pasos de nuestros hermanos si ya han de venir apresura sus pasos señor libros de todo accidente de cualquier mal señor y que ellos vengan señor con el deseo de alabar tu nombre de aprender de tu palabra señor quita todo lo que estorbe señor y que tú seas glorificado en todo papi vamos a empezar este escuelo dominical y que tú señor seas glorificado es lo único que te pedimos en el nombre poderoso de jesús amén amén y amén bueno recuerda se acuerda que yo le dije a usted que le dije la semana pasada estudie tenga la oportunidad si tiene la oportunidad de estudie porque jesús cuando fue crucificado 22 verdad ahorita vamos a ir viendo poco a poco a lo mejor tampoco lo vamos a terminar pero no importa si tomamos cuatro domingos para terminar esto para que usted vea cuál es la intención mía que es la intención mía que usted aprenda sí entonces lucas capítulo 16 versículo 19 parece como que me de que alguien diga a ver por favor ya lo tiene y la palabra del señor se leen en nombre del padre del hijo y del espíritu santo 16 19 16 19 dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día hacía banquete con esplendidez había también un mendigo llamado lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y hacía más hacerse las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le también las llagas entonces para empezar y hay que dar sí ok luego versículo 22 y aconteció que cuando que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles y ponga mucha atención a dónde fue llevado bueno y ponga mucha atención porque vamos a hacer un verano ok pues una vez más vamos a ir escudriñando es como cuando usted come un pescado verdad y se lo dan ahí toda la mojarra o como le llame ahí no se lo come todo de una mordida verdad que no que hace decimos de chispito un chispito sí porque tiene espinas cierto ok seno de Abraham ponga mucha atención y el versículo 22 dice y murió también el rico y fue que dice sepultado no dice que lo llevaron a hacer de Abraham no 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 23 y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham de misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo que le dijo acuérdate que recibiste estos bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá pasar acá 27 entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormenta 29 y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oígalos 30 él entonces dijo no padre Abraham si alguno fuera de ellos de entre los muertos se arrepentirán 31 mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante se levantara de los muertos tremendo yo no sé hay muchas cosas ahí las leímos usted no va a entender dime dígame qué es lo que entendió de pronto algo algo pasó ahí ya lo leímos otra cosa cuando ya murió que que logré captar de cuando los dos cerraron sus sopitos sobre esta tierra que pasó otro más otro más eso es lo que me gusta ponga ponga su mente a trabajar un poquito qué es lo que usted logra sacar de esta esto es una historia real cuando es parábola oiga lo que le digo cuando es parábola no tiene no tiene nombre ahorita vamos ahí ahorita eso lo enseñamos hace ocho días a ver fácil ponga la consecuencia no ponga mucha atención vamos a leer otra vez y usted para que usted ponga su mente a trabajar un poquito mire 24 23 23 23 y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus temes 24 entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste estos bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado hasta ahí ¿qué logra entender? está recibiendo el fruto de lo que de lo que tenía si no lo compartí y el otro está siendo consolado porque fue bien en la escasez parece que no no lo vamos a entender a ver pero eso es bueno vamos aprendiendo aparte de todo eso todo eso entonces ¿qué entendemos? primero bueno y ustedes vamos a entenderlo primero dice alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham a Lázaro en su seno entonces él dando voz le dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje su dedo en agua primero primero sentía usted está vivo siente y si le piso ¿qué va a sentir? pero usted también conoce ese fue el que le pisó pasó y se hizo que no vio ¿sí o no? y conoció a Abraham 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 ya había muerto hace tiempo ¿cómo lo conocía? por la escritura porque le habían dicho que nuestro padre tenía ¿qué? recuerdos o sea que sus ojitos se cierran sobre esta tierra pero lo que tenemos aquí cinco sentidos ¿sí o no? todos tenemos algunos dicen que tienen seis tienen el ojo de la sabiduría pero esos son los cinco sentidos a ver espérenme ¿cuáles son? mira es uno mirar dos oír olfato luego tocar sentir y luego el gusto sentir se le acabó ahí cuando se murió dice oye padre Abraham ¿y cómo conoces? no, no, no ese es padre Abraham y luego miró que era Lázaro ¿cómo es que se conoce que era Lázaro? lo había visto en la puerta porque lo había entonces quiere decir que sus recuerdos no se murieron su vista estaba como cuando tenía 15 años y luego dice dile dile a Lázaro si yo allá en la casa lo tenía yo dile a Lázaro que moques que venga y que refresque entonces mi lengua ¿cómo? en vida tenía paris tenía todos los días paris y ahí decía aunque sea su dedo en agua a la moja y que venga y que la ponga en mi lengua ¿por qué? porque sentía que estaba tomando y nos ha tomado ¿se da cuenta? la persona aquí cierra sus ojitos y pues muchas veces decimos descansa en paz bueno si sirvió y buscó a Dios amén que descansa en paz y si no y ahí estando ahí ¿se quiso volver evangelista? ¿o no? oye pues si ya no puedes mandar dile a Lázaro pues ya si no puedes salir dile a Lázaro que vaya y ay me vuelvo evangelista desde aquí desde el infierno tremendo ¿eh? manda Lázaro porque tengo cinco hermanos es tremendo ¿verdad? o sea que cuando uno se muere todo y se va a acordar de todo el mal lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo sí pero se va a acordar y Dios lo va a acordar Señor Dios lo va a acordar y estando en frente del Jesucristo Él va a hacer este recuerdo de todos los malos y no es lo que hizo porque Dios sirvió pues siempre estamos hablando del alma sí ahora sí 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 el alma ok entonces Sima no era lejos porque ellos pudieron hablar de un lado al otro Sima con C C de casa o C de gallina es como cuando estamos en primaria verdad C de casa Sima tengo alto Sima con S es oro ok Sima de ¿se acuerda? y aquí vamos a poner el principio así Sima bien y este lado es que le parece ahora dice que cerramos sus ojitos pero vamos por partes porque dice dice la biblia ahí lo dice dice que estaba el mendigo lleno de llagas ¿verdad? y él deseaba comer ¿qué dice? ahí lo dice las migajas que caían ¿por qué dice? por lo menos déjame comer las migajas me estaba pidiendo mucho ¿saben por qué decía? una vez más yo quiero que usted aprenda ¿por qué dice que quería comer las migajas de lo que caían de la mesa? o sea pensé un momento en esos años en esos años no había como hoy usted dice bueno ya estamos en Estados Unidos ¿verdad? y dice la napkin ¿verdad que sí? ahí no había napkin había hacían panes y todo eso entonces conoce este ¿conoce el pan bimbo o el pan weber? ¿conoce el pan weber? ¿no? weber ese es el más bueno que dicen ¿no? no lo conoce cuando tenga tiempo va a la tienda al el chivío donde requiere que vaya y busque el pan weber weber claro es como el mismo en México es como el mismo por eso dice que es lo más bueno dice ¿verdad? con hambre yo por mí no tengo si antes antes cuando mi esposa era mi novia era mi novia no me estaba medio fibra para darle gusto pero nosotros con un hombre los panes este que le gustan que le gustan el pan weber era pan de agua no tenía sabor bueno ok entonces hacían de ese pan de ese pan y lo ponían en la musa porque no había napkins ok entonces cuando la gente comía acuérdense que era rico entonces no se iba a meter con la chusma entonces de la alta sociedad comen y comen y ya se ensuciaron los dedos por lo H por R entonces ¿qué cree que agarraban? un pedazo de pan y se limpiaban las manos y lo tiraban al piso pues ¿qué dice? déjame por lo menos comer las migajas oye pues límpiese las manos total dime como es la mugre de ustedes y ¿qué dijo el rico? no hombre ¿y entonces qué le vas a dejar a los perros? ¿te da cuenta? bueno es un poquito para ti digamos ok porque hay muchas cosas que están en la Biblia pero si no no se lo que lo dijo bueno ya lo estoy diciendo ok ahora dice que que está ahí en el Hades y está la cima entonces dice que levanta sus ojos o le dice no pues si fuera aquí entonces si está el mono acá se llega a su vista pero esto era un odio entonces se podía ver de aquí para acá no aquí no podía pasar se podía meter entonces dice oye dice levanta sus ojos y dice padre Abraham tiene todos sus recuerdos todo 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 le funciona y dice manda a Lázaro él pensaba que tenía el mismo poder que tenía en la tierra sí 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 porque él aquí en la tierra decía hey tú ve ve traeme eso tú ponte a hacer esto y tú vete a que trae eso tenían seguridad ellos tenían más que la humanidad padre Abraham manda a Lázaro yo tengo poder acuérdate quiere decir que sus recuerdos estaban vivos ah por qué le digo esto la Biblia avalará eso usted que dice que gustaría saber de que sus recuerdos para eso le voy a decir esto a ver no aparece acá váyase a ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Malaquías Malaquías capítulo 3 versículo 16 para que ustedes vean que lo que les estoy hablando no es mentira para que no después digan ay no el hermano Malaquías Malaquías ¿qué dice? voz fuerte horrible responde ¿qué dijo? son de los que tenían a mi hablar hablar entre ti Dios lo ha escuchado Dios y fue Cristo ante él y de los que temen y a mi a mi yo un nombre se dan para mi especial que se dan para mi especial porque dice yo al lado eléctrico en el día en que yo actúe hasta ahí, como dice en su Biblia hermano, quien otro tiene otra versión no dice lo mismo, dice lo mismo a ver, como dice hermana, como dice segura segura bueno, vamos a ver dígame entonces los que hablaron cada uno y que digo y fue escrito el libro de memoria es lo mismo pues fue escrito el libro de, de que todo lo que tú haces todo lo que yo hago, todo lo que tú hablas está escrito en el libro de memoria y por eso el hombre dijo oye este manda dice, no no dice, acuérdate ¿por qué fue escrito el libro de memoria? no es el libro de la vida es el libro de la memoria aparte el otro libro el otro libro de el niño de la vida, es otro tremendo, verdad lo bonito que todo lo que usted haga lo que yo haga, que cree desde arriba lo están grabando y no lo hago lo que usted hace lo que usted piensa y lo que usted dice o sea, sus acciones su pensamiento y su habla si, porque usted le puede decir ay hermano Dios, como quisiera como, yo lo estimo yo lo amo mucho hermano su boca dice eso pero dentro de su corazón, de su pensamiento ay como quisiera que te partiera un rayo en este momento no hermano, yo lo amo mucho lo amo mucho y Dios no te preocupes aquí está escrito lo que dijiste pero lo que estábamos contando que tremendo al odio ok entonces seguimos en esto muere el pobre y el rico también cierra sus ojitos sobre esta tierra y uno fue llegando al seguro y otro fue al semigrador ok no puede pasar pero que pasó el día de hoy el día de hoy cuando la gente muere sigues siendo llevado al cielo de la mano este este rodar no ha sido no ha sido tocado todavía no ha cambiado este le voy a decir y le voy a poner esto en en un ejemplo mire mire que es esto un bote de basura pero que pasa cuando este se llene que hacemos a donde lo vaciamos no no lo que mire tal vez usted se avisa pero la vida lo enseña esto se va a llenar un día va a ser vaciado esto no va a ser permanente esto no es permanente lo que estoy hablando a lo mejor para usted se revisa pero eso lo enseña la vida el día que se viene esto o el día que ya está pues va a llegar el día y ese es el día que Dios dice un día después del arreglatamiento después en el cuando sea el día del juicio el juicio final este será llevado y será vaciado en el en el lago de fuego oiga lo que le digo lago de fuego el lago de fuego si usted me pregunta ¿dónde está el lago de fuego? no lo sé y si alguien quiere saberlo tranquilo se porta mal le llaman manda un telegrama estoy aquí en el lago de fuego amén ¿por qué le digo esto? unos dicen unos unos dicen y creen dicen es el sol ¿no? no no es el sol entonces ¿dónde está? no lo sé Biblia es lo que me gusta Biblia no es lo que yo yo le puedo decir un montón de cosas dice váyase al libro de apocalipsis ¿qué dice? ah ok ¿ya la tiene? ¿qué dice? ¿qué dice? un voz fuerte y el diablo y el diablo y el diablo sí sí pero sí pero en el 14 20-14 ¿qué dice? 14 13 13 13 y 14 y 15 y el mar entregó los muertos que había y la muerte y el ave entregaron los muertos que había muertos y fueron juzgados cada uno de un y la muerte y el ave fueron lanzados al lado del pueblo esta es la muerte segunda para que vean ahí está un lugar mire que aquí yo quiero contar esto que dice donde dice hay un versículo donde dice 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 la biblia el agua del fuego fue creado para el diablo y sus seguidores antes de la fundación del mundo o sea que antes pero ahorita ahorita yo le dice dice el lago de fuego fue hecho antes de la fundación primera de pedro 1.20 primera de pedro 1.20 ay mil disculpas 2.20 no 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 Bueno, a lo mejor ya Los cuerpos ya se desbarataron Pero ¿Qué cree? El señor A ver, 20 y 10 Apocalipsis 20 y 10 A ver, ¿qué dice? 20 y 10 No, no, el Apocalipsis 20 y 10 ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, el Apocalipsis 20 y 10 No, no, estamos en Apocalipsis 19 y 20 ¿Qué dice? Sí Fíjense que ese lugar está nuevecito Y quién lo va a... Está nuevecito hasta el día de hoy ¿Y quién cree que los va a estrenar? Esos ¿Qué dijo? ¿Cómo? Una vez más ¿Qué? ¿Quién los va a estrenar? Fíjense quién va a estrenar Ese lugar Está nueve... Brenio Brenio No hay nadie todavía Y dice Y la bestia Y la bestia Fue apresada Y con ella Falso profeta Que había hecho delante de ella Y había hecho delante de ella Y a los finales de las cuales Habían ganado a los que le pidieron la marca de la luz Y habían adorado Esos dos Se han lanzado vivos Vivos Quiere decir que la maldad de esas personas Quiere decir que la maldad de esas personas Es tanta Que Dios No les da la oportunidad de cerrar sus ojitos sobre esta tierra Vivo Los va a lanzar A ese lago Pero Van a ser los primeros que van a inaugurar ¿Eh? Imagínense Van a ser party Pero ¿Dónde está? Ya no fueron lanzados ¿A dónde? ¿Dónde les enseñé? ¿A qué? Al basurero Hola, hola Bienvenidas Bienvenidas ¿Eh? A Satanás Sí 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 Si se habla De lo que se está hablando Va a haber un sistema O va a haber una computadora O una mega computadora Que se va a llamar La bestia Mateo 25 41 Rápidamente Mateo 25 41 Por eso yo lo estoy enseñando Por eso vamos poco a poco Pero yo quiero que usted y yo aprendamos El lugar este Que les enseñé No ha tenido Nada de Cambios Un día Un día será lleno Y será vaciado Ya se lo enseñé gráficamente ¿Qué dice? Mateo 25 41 ¿Qué dice? En todo se miran también En todo se miran también Ajá Apartados de mí Malditos Ay, ay, ay Espéreme Porque esa palabra está fuerte Malditos Lo mencionaron Como el Señor Pero todo eso fue para cumplir la escritura ¿Está bien? Ahorita es lo que vamos a ver Sigue leyendo Sigue leyendo Apartados de mí Malditos Y luego ¿Qué dice? De mí Maldito Al fuego Eterno Al fuego eterno Preparado Para el diablo Ese lugar Una vez más Nadie lo ha estrenado Los que lo van a estrenar ¿Quiénes son? Ya lo miramos El falso profeta Anticristo Van a estrenar Ese lugar Pero ese lugar No fue para nosotros Sino para qué Para el diablo Y sus santos Tremendo, eh Rufo Una vez más Ahorita voy a volver a hacer Esta Esta Lo que acabas de llegar Este lugar Se o o haces Una vez más Es como Este bote Que es Un bote de qué De basura Pero voy a llegar el día En que se va a llenar ¿Qué es lo que hacemos Cuando está lleno? ¿A dónde? Al bote grande Entonces esto Será vacío Y será echado Al lago No es lo mismo El infierno Por favor No es el mismo El infierno El lago de fuego El lago de fuego Que lo van a inaugurar Es tremendo Qué privilegio De ellos ¿Verdad? Llegar a un lugar Donde Arde Día y noche Y si tuviera La oportunidad Les dijera Que si Dios Dijera Bueno dentro De cinco millones De años Lo voy a sacar Tendrían Esperanza Pero no hay esperanza Eterno Tendrían Tendrían Siempre Ok Pues vamos nuevamente Estaba destinado O está destinado ¿Para quién? Para el diablo Y sus Y sus seguidores Porque no nada más Los ángeles ¿Viste que hay? Y a veces decimos Me llegó esta persona Como un ángel Pero lamentablemente Y tenga cuidado Porque si ustedes Le dicen de pronto Ay hermano Mira Tenía tanta necesidad Me caíste Llegaste aquí Como caído del cielo A mí me lo han dicho Ay hermano Usted Usted llegó aquí Como caído del cielo No Yo te voy a prender Mejor llamo vos No hermano No, no Una cosa es Sigo enviado Y otra es caído Así que si tú quieres Ser un ángel caído Pues entonces espera Tremendo Tremendo Ay me caíste Como caído del cielo No Yo te reprenda ¿Por qué? Eso tal vez Pero ¿Por qué le digo esto? Porque Sí Pero por eso Le digo Cuando usted le diga Si usted le llegara A decir Ay llegaste como Como caído del cielo No Yo te reprenda Enviado 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 Sí Caído No Caído Entonces está hablando El demonio Es más ¿Por qué le digo esto? Mire Un día Parece que está en Lucas Vaya Lucas capítulo 10 Versículo 18 Si Lucas 10 Es más 17 Y 18 Y 19 ¿Lo tiene? Dice ¿Regresaron los 70? Sí ¿Y qué dice? Regresaron los 70 Con gozo Diciendo Señor Hasta los demonios Se los respetan De ningún hombre Y le llegaron Bien contentos Ay Señor Mira Nosotros hablábamos Y los demonios Tenían que hacer Con justos ¿Qué sigue diciendo? Diciendo Ya ve No dice No dice Yo miraba a Satanás Ser el diablo Desde el cielo ¿Qué dice? Caer Como un rayo Dios lo defenda Al diablo ¿Tú quieres que Como un rayo Te caiga sobre ti? Entonces No es el Señor Es el diablo Dios lo defenda Como un rayo Cayendo sobre Sobre ti Sobre ti Sí Por mí no Porque para mí Lo que Jesús dijo Yo les envidie Rúa Jacob El Espíritu Santo Y los guiará Como de radio Por lo que dice Y usted dice Como un rayo ¿Qué dice? Versículo ese Versículo Yo veía A Satanás ¿Qué dice? Que el cielo Como un rayo Ándele Como un rayo Cayendo sobre Mi No Está cayendo Como un rayo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no se Entendimos Pablo dijo Voy a cantar ¿Cómo voy a cantar? Voy a cantar En el Espíritu ¿Pero también ¿Cuándo? Voy a cantar En el Espíritu Pero también Voy a poner Mi entendimiento ¿Cómo voy? Ah sí Tú Señor Llegas como un rayo Y llegaste sobre mí Y me caíste ahí De pronto Tremendo Y podemos Ay, ay, ay Pero bueno Ahorita lo que estamos mirando Ok Ese Lugar va a ser vaciado Ahora ¿Cuándo sucede Este lugar Ya no está aquí? Acuérdense Este es la tierra Este es la tierra Llevan acá Unos Es más No, no, no Aquí sería Aquí sería la tierra Este es el paraíso Que estamos Ahorita vamos para allá Ahorita vamos para allá Aquí está la tierra Vamos a ver Aquí está la tierra Aquí estamos todos nosotros La persona Cierra sus ojitos Sobre esta tierra Antes de Jesús Venir y entregar su vida Por nosotros Todos iban a qué? Y nosotros? Pero cuando Yahshua Jesús Da su vida Por nosotros Este lugar ¿Por qué? Ya no está aquí Jesús dijo De cierto De cierto Te digo Que hoy estabas conmigo En el paraíso Cuando Jesús le dijo eso Imagínense Vamos a poner esto Aquí está Por decir así En el dibujo Este bien sonriente Aquí está otro Que también Jesús Viene Acá Este bien sonriente Y aquí está otro Con cada vez Tristeza ¿Qué cree usted Que era Estaban ahí Los tres? Los tres Y dice Oye Nosotros lo que hicimos Merece este castigo Pero este Ningún Pecado Eso Yeshua Recuérdate Y a mí Cuando vengas Por ahí Y Jesús Conté En la mirada ¿Dónde estarás Te digo En la mirada? El mismo día Cerramos Ojitos Sobre esta tierra De pronto Los tres Uno En el Adel Este Por haberle creído A este Este Viene Es Jesús Y les predica A estos Les Predica ¿Qué les predicó? El arrepentimiento No A testificar Yo soy El que debía de venir El que le pisaría la cabeza A la serpiente Yo soy Ahora ¿Cómo se lo muestra Eso que Jesús Él les dijo Eso No para arrepentimiento No para arrepentimiento ¿Usted cree que Iban a arrepentir Todos los que están acá? Claro Pues sí Se está quemando ¿Cómo no se van a arrepentir? Viene mucho tiempo Y no se arrepentió Se me dice que es Primera de pedo Vamos A que vea Aquí en la tierra Por eso Dice No, no, no Capítulo 3 Versículo 19 Se obtiene Primera de pedo Capítulo 3 Versículo 19 En el cual También fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Los que En otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez Esperaban la paciencia De Dios En los días de Noé Mientras se preparaba El arca De la cual Pocas Personas Es decir Ocho Fueron salvadas Por agua Si Versículo 6 Del capítulo 4 De primera de pedo Dice Es más es el 3 4 3 Primera de pedo 4 Versículo 3 Hasta 6 Hasta 6 Le voy a leer Basta ya el tiempo Pasado Para haber hecho Lo que agrada A los gentiles Andando En lascivias Con Conficencias Orgías Disipación Y abominables Idolatrías A estos Les parece Cosa extraña Que vosotros No corráis Con ellos En el mismo Desenfreno De disolución Y los ultrajan Pero ellos Darán cuenta Al que está Darán cuenta Al que está Preparado Para juzgar A los vivos Y a los muertos 6 Porque por esto También ha sido Predicado el evangelio A los muertos Para que sean Juzgados En carne Los hombres Pero vivan En espíritu Segundo ¿Qué le parece? Así que ahí están Y del otro lado Del lado Del sano ¿Quién cree que usted ¿Quién usted cree que estaba? Todos los que antes Murieron de De Jesús Hubo un hombre Hubo un hombre Estamos hablando Biblia Váese al libro de Job Miren quién estaba Ahí El libro de Job Capítulo 19 Versículo 25 Job 19 25 ¿Ya lo tiene? Ándale Yo sé que mi redentor vive Siga Hasta ahí Miren qué tremendo Él decía Yo sé que mi redentor vive Y aún Cuando yo muere Que ya mi carne Este hecha Polvo Mis ojos Dice No me lo van a platicar No Mis ojos Zapatíos Y con este que no era mexicano Pero así dijo Mis ojos han de ver A Dios El cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán Y no otro Aunque mi corazón Desfallece dentro de mí Tremendo Ahí estaba Job y todos los patriarcas Aquí estaban Job 19 25 al 27 Sí ¿Qué le parece? Ahí estaba Yo me lo imagino En un rinconcito Estaba Job Y él estaba esperando Yo sé que mi redentor vive Yo sé que él vendrá Yo sé que No me va a dejar aquí Aunque ya mi piel Ya está deshecha Aquí estoy esperando Y de pronto Yo soy el Mesías El hijo prometido ¿A quién le prometió Dios Esa vención? A Eva De ti nacerá El que le pisará la cabeza A la serpiente Y lamentablemente Se nos acabó el tiempo Hermanos La próxima semana Si usted le gustaría Vamos a ver Ya ve No llegamos ni a la Deficción de Cristo Porque ahora vamos a ver ¿Por qué Estuvo entre esos dos? Biblia No es de que yo creo No Biblia ¿Por qué estuvo Jesús Entre esos dos? ¿Ya le enseñamos? Ok Ahí estaba Pero Ahora Pues hacemos una oración Y mil disculpas Padre En este momento Tan hermoso Le damos gracias Por la La oportunidad Que nos da Señor De estar en este lugar Vamos a salir Señor Vamos a pasar al otro lugar A alabar tu nombre Pero por favor Por favor Te pedimos Que mientras Te alabamos Te glorificamos Tu nombre sea Glorificado Y si alguien Viese enfermo Señor Queda de escuchar Las alabanzas Que se dirigen Hacia ti Señor Mientras alabamos Tu nombre Que ellos Pueden ser Sanos Y si viniese Alguien Que no Te conoce Que él Pudiera ser Tocado Por el río Jacob Para que abra Su corazón Y tú puedas Entrar A su vida Le perdones Papá Y nosotros De nosotros Solamente recibe La honra Y la gloria Y la alabanza En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Hermanos Una vez más Una pregunta Si a usted le gustaría Que empezáramos A qué hora Le dije A las 9 9.15 De la mañana Sí 15 minutos Para salir Precisamente Unos 10 a 15 minutos Antes de aquí ¿Qué le parece? Si le gustaría